Radio 13 Televisión presenta Espectáculos con Pedro Solá Amigos, se nos cayó del caballo Joan Sebastián Y se fracturó varias costillas Realmente si es preocupante que a un hombre como Joan Sebastián Que ha pasado por tantas cosas Tanto emocionales con la muerte de sus hijos Como el problema de salud que tuvo durante varios años Que fue cáncer de huesos De pronto siga teniendo este tipo de percances En Cancún, en un palenque Con este espectáculo tan fantástico Que él siempre tiene con los caballos Unos caballos preciosos, carísimos Pues tal parece que él se cayó del caballo Y el caballo le cayó encima Ya ven que hace suertes y hace juegos Y el caballo baila y él canta arriba del caballo Bueno, pues tuvo este percance Sabemos que está en el hospital aún Trató de seguir cantando Ya no pudo por el dolor Está en el hospital Tratamos de comunicarnos al hospital Pero obviamente no dan información Así es que desde aquí le deseamos a Joan Sebastián Que es un hombre muy querido por todos los mexicanos Que se restablezca rápidamente Y les recomiendo que vayan al teatro Vayan ustedes a ver la Casa Limpia Que está en el Teatro Helénico Allá por la Avenida Revolución Los jueves, viernes, sábados y domingos Porque es una puesta en escena Dice Daniel Bisoño que este estilo de teatro Se llama pieza No es comedia No es drama ni melodrama Es pieza Pues es una pieza espléndida y deliciosa Como dijo Ana Choquetti Ella, Ana Choquetti Verónica Langer Flor Eduardo de Gurrola Está Fernando Changuerotti Y una actriz que se ha pedido Aura Que en ese momento se me fue el nombre Vayan a verla amigos del Mameluco Realmente no es fácil tener buen teatro a mano Y en este momento ahí está la Casa Limpia Marta Aura se llama la actriz La Casa Limpia que está excelente Yo se los recomiendo Y bueno amigos yo soy Pedro Sola Que pasen los niños todavía una semana de vacaciones Muy feliz y ya nos veremos la próxima Gracias por ver el video Gracias por ver el video